Hola a todos, soy yo de nuevo y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy van a estar acompañándome mientras hago una tarea para la escuela, en el cual tuve que emplear el uso de la herramienta Peso, que conforme vaya avanzando el video les iré explicando más o menos en qué consistía el manejo de esta herramienta. De hecho, la primera letra que me ven crear aquí, que es la letra G, es parte del uso de esa herramienta. Lo que teníamos que hacer básicamente era crear como una composición, ya sea una portada de revista, de algún documento, de algún libro, en el que empleáramos la herramienta de peso, como bien les menciono. Yo lo que quise hacer fue crear una revista con una estética de revista adolescente viejita, probablemente sepan a lo que me refiero, si no, colocaré ejemplos aquí en pantalla. Y básicamente pues es eso, emplear esa herramienta en la portada. Y pues el maestro nos dio total libertad, tanto en el tema, como en si quisiéramos crear, inventarnos nosotros la propia revista. Yo lo que hice, me inventé una revista cualquiera, porque yo lo que quería era enfocarla a mi grupo masculino favorito, que es Golden Child, que probablemente ya los tengo un poco hartos de eso, pero tengo un video que hice hablando de ellos hace un tiempo, se los voy a dejar en la esquina superior derecha, porque los amo mucho, los amo con todo mi corazón. Regresaron hace poco y pues la verdad que traigo mucho, mucho hype debido a su regreso, porque ya me hacía mucha ilusión volverlos a ver, volverlos a ver con música nueva, presentándose, etc. Bueno, aquí lo que pueden ver es que ya terminé de hacer el trazado en Illustrator de las letras y ya me mudé a Photoshop para hacer más fácil la composición y edición de ciertos elementos. Como bien menciono, estoy empleando el programa de Photoshop. La verdad que hace mucho que no lo uso para este tipo de cosas. Hace mucho no hago como K-pop edits y así. Antes solía hacer un poquito más como de edición de fotos y tal, pero ya no me he puesto tanto a hacerlo porque la verdad que no he tenido como mucha inspiración al respecto. De hecho, este trabajo me vino perfecto para poder explayarme en cuanto a creatividad y en cuanto a querer crear cosas, porque hacía mucho que no me ponía en ello. Como ahorita. Y la verdad, bueno, spoiler, me gustó como quedó. Me gustó mucho como quedó el resultado final. Se nota demasiado cuando el maestro da un trabajo de tema libre, porque se nota mucho el amor que uno le pone. En este caso yo sí me esforcé bastante porque quedará algo que me gustara a mí y que fuera de un tema que conozco también, porque obvio pues no voy a escoger algo que no me llame la atención, ¿no? Y pues en este caso aproveché todo el hype y todo el amor que tengo por estos bebés para hacer mi trabajo sobre ellos. No tengo mucho que contar al respecto sobre la creación y tal, porque pues aquí ustedes podrán ir viendo cómo es que lo voy conformando. La verdad que no tenía una idea, o sea, un boceto en sí, de cómo quisiera que estuvieran acomodadas ciertas cosas. Simplemente lo que sí tuve boceto fue de como el título de la revista. Tenía muy bien claro que quería que la letra G fuera lo pesado en este caso. Y ya sobre la marcha fui conformando todo lo demás. Por ejemplo, esto que me ven haciendo aquí, que son como un diseño de fotocad o algo así, como si dentro de la revista vinieran alguna fotocad sorpresa o algo así. Que de verdad lo pienso y me quedo, oye, eso sería una buena idea para alguna revista. Porque siento que casi no meten como regalos o cosas así. Y sería un buen incentivo para que los fans compraran este tipo de artículos. Evidentemente lo que yo tengo en mente es que sea como algo oficial, no algo pirata, por decirlo así. Y pues eso, también en cuanto a la paleta de colores, no sé si vieron al inicio del video, tenía en mi ilustrador un par de paletas que escogí. Eso en base a diferentes fotos que yo saqué del grupo. Y me quedé con las más llamativas, más coloridas. Porque la foto que escogí, esa era la vibra que me daba. Al principio tenía pensado escoger una foto un poco más seria, que saqué de sus fotoshoots del comeback recién que tuvieron. Pero al final me inclinó un poco más por las llamativas de colores más vivos, porque al final yo quería transmitir eso como una estética de revista adolescente viejita, como bien les mencioné. Y a continuación podrán estar viendo cómo no me bastó hacer una portada. Yo quería hacer también como el contenido de la revista. Les digo, tenía muchas ganas, mucho amor, de explotar un poquito más este concepto de revista, que como les mencioné es viejita y así. Y pues hice como dos páginas interiores de lo que vendría a ser la, entre comillas, revista. Para hacer el efecto de oro en las letras me basé en un video que también les estaré dejando en la esquina superior por si a alguien se le ofrece. A mí la verdad me ayudó bastante porque generó un efecto bastante bonito que me gustó mucho y no es nada complejo de seguir. Está bastante claro la verdad. Y pues eso, aquí ya como podrán ver estoy colocando información aleatoria sobre los miembros, lo que yo consideré más importante de saber, no sé. Me gustó mucho cómo quedó, me hizo muy feliz. Y sobre todo aquí ahora ya podrán estar viendo cómo hago mock-ups, tanto de la portada como de las páginas interiores que hice. Les digo, yo no tengo bienadera, yo quería hacer toda la experiencia. Quería que se viera real, quería que se viera muy bonito. Quería imaginarme cómo se vería el modelo ya en la vida real, por decirlo así. Y pues nada, quedo muy convencida con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado, que se inspiren. A mí me inspira mucho ver el contenido de gente que hace este tipo de trabajos, tanto en Instagram como en YouTube. De hecho estuve buscando mucho en YouTube videos que se llaman Watch Me Edit. Creo que ese es el título que le voy a poner a este video, porque creo que es lo más ad hoc al mismo. Y hay gente tan talentosa. Tan talentosa, en serio. Incluso en la plataforma de Behance también hay mucha gente que wow, se hace composiciones súper wow, que me inspiran muchísimo a crear este tipo de cosas. Y bueno, ya no me queda mucho más que agregar. Espero que, como bien les digo, les haya gustado. Me apoyan dejándome un likecito, suscribiéndose al canal, compartiendo. Obviamente si es que les gustó. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y un excelente año. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, muchas gracias.